Hola a todos, yo soy Francisco González y sean bienvenidos a un video más Terminemos esta semana con unos cuantos envidiosos y un poco de llanto al final Ah, veremos que sucede Y es que mi gente por ahí dicen que Carlos José Matamoros tiene un poco de envidia o por lo menos se expresó De una manera que eso dio a entender sobre Eduardo Andrade Pero vamos mi gente, véanlo ustedes mismos El rey de la farándula también pues, ¿no? Son 22 años de trayectoria televisiva Gracias a Dios, yo siempre le doy gracias a Dios porque están involucrados en proyectos importantes Nunca están involucrados en un fracaso, nunca me han votado a ningún lado Nunca electrocutaba a un competente Saludamos a nuestro querido también amigo Eduardo Andrade Bueno, la verdad es que tenía una carrera impecable Pueden entender de dos maneras A. Como envidia B. Como un chiste que hizo al respecto La opción A no funciona para mí Yo me inclino por lo segundo Que simplemente fue una broma Que simplemente fue un chiste En donde sí parece que hay envidia Es en de boca en boca O por lo menos eso es lo que Alex Bisuete Expresa en este comentario Referente a que lo han criticado Por estar yendo constantemente a Estados Unidos Pero él asegura, como ustedes pueden leer aquí Que él está trabajando Porque su talento existe Porque él sí retumba Mientras que los que hablan de otros No van a pasar ni de la esquina ¿Te parece que estas palabras de Alex Bisuete tienen la razón? Quien para seguir creciendo Tiene que despedirse de su antigua casa Es Lionel Messi Y es que él oficialmente sale del Barcelona Y por ahí se dice que va a entrar al París Pero habrá que ver para confirmar esa noticia Mientras tanto tenemos unas últimas palabras El mismo Lionel Messi Por querer decir Pero bueno es lo que puedo decir en este momento No estoy en muchas condiciones de pensar Y que me salgan las palabras Bastante que está hablando de seguido Que pasemos al turno de preguntas Y nuevamente simplemente gracias a todo el mundo Yo sí por adelgazar Salvo llorando Yo sí por adelgazar Salvo llorando Aplausos en el chat para Messi Yo sí por adelgazar Estaría llorando Y no me daría vergüenza Y si soy del Barça Y estoy llorando O soy argentino Y estoy llorando O soy solidario de Messi Y estoy llorando Que no es de ningún tipo de vergüenza Me parece normal Tienes tu hielo Y estáis llorando Para todos los fanáticos del fútbol Sé que esto es algo que los entristece Y hasta aquí llegamos Con este corto video dominguero Mi gente Espero que hayan tenido una buena semana Que tengan una mejor todavía la que viene Que sigan cuidándose mucho Portándose bien Y les digo que nos veremos En el próximo video ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.